Música Mi nombre es María Antonieta Velasque Chagoya. Actualmente soy comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. La necesidad de intimidad es inherente a la persona humana, ya que para que podamos desarrollarnos y gestar nuestra personalidad e identidad, es un menester que gocemos de un área que comprenda diversos aspectos de nuestra vida individual y familiar, que esté libre de la intromisión de extraños. Así pues, debemos entender que todos los seres humanos tenemos una vida privada, conformada por aquella parte de nuestra vida que no está consagrada en una actividad pública y que por lo mismo no está destinada a trascender e impactar en la sociedad de manera directa. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra pareja o alguna otra persona hackea nuestras redes privadas? Ninguna persona puede revisar nuestro correo electrónico y ninguna comunicación privada sin nuestra autorización. Así, lo declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, protegiendo el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas las formas de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica. Esto, con la finalidad de salvaguardar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Nadie puede grabar, guardar, leer, registrar nuestros mensajes, llamadas, correos, así como entrar a nuestras redes sociales, esto por tratarse de datos personales. La tecnología tiene sus beneficios, pero si no sabemos aprovecharlos, podríamos ser víctima de ella. Si alguien revisa sin nuestro consentimiento nuestras redes sociales, viola el derecho a la protección de datos personales y a las comunicaciones privadas. No existe nada parecido a una seguridad perfecta, pero podemos tener un punto de partida para subir la guardia en nuestra vida digna. Aquí, unas buenas prácticas que podemos realizar para reforzar nuestra seguridad en redes sociales. 1. Mantén actualizadas nuestras aplicaciones. Nuestras aplicaciones muchas veces nos dejan en estado de indefensión al no actualizarlas. 2. Cambia la contraseña constantemente. Todos tenemos demasiadas contraseñas para recordar. Razón por las que simplemente reutilizamos las que ya teníamos, pero es aconsejable cambiar nuestras contraseñas por lo menos cada seis meses. 3. No te expongas sin razón. Actualmente compartimos casi toda nuestra vida en redes sociales. 4. Ten cuidado con el tipo de información que subes, pues a menudo esta información queda expuesta a cualquier persona en internet, cualquiera que pueda entrar a nuestro perfil. Seamos conscientes de lo que publicamos en redes sociales y el alcance que pueden llegar a tener. Acércate al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en donde podrás obtener mayor información para la protección de nuestras comunicaciones privadas y qué hacer en caso de una violación al derecho de la protección de datos personales. Mi nombre es María Antonieta Velasque Chagoya y soy comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!